Amor Amor si no me quieres a tu lado No cometas el pecado de no decirme adiós No sé qué estás haciendo ni qué hiciste Pero me tienes sufriendo y no aguanto este dolor ¿Por qué no estás aquí? Te quiero hasta morir Anhelo ver de nuevo tu sonrisa Embriagarme de tus besos No quiero dejarte ir ¿De qué vale amar si no se ama con locura? ¿De qué sirve amar si en el amor ya no hay dulzura? ¿De qué vale amar si no se ama con el alma? Así sea difícil Quiero saber en lo que callas Háblame por favor Y amor ¿A dónde guardo nuestros sueños? No consigo el espacio Eran tantos que dolor Si hasta el futuro acariciamos Dime si yo te hice algo Vida mía ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás aquí? Te quiero hasta morir Deseo estar inmerso en tus manos Ahogarme en tus caricias No quiero dejarte ir ¿De qué vale amar si no se ama con locura? ¿De qué sirve amar si en el amor ya no hay dulzura? ¿De qué sirve amar si en el amor ya no hay dulzura? ¿De qué vale amar si no se ama con el alma? Así sea difícil Quiero saber No te callas Háblame por favor A veces decimos te quiero A veces decimos te amo Decimos tantas cosas a la ligera Sin saber el daño que causamos Por eso aquí está el mandamiento de los Lázaro de la Salsa Solo dite amo cuando ames con locura ¡Manda! ¡Zúmpate! ¿De qué vale amar? Si cuando llamo no me atiende ¿De qué vale amar? Ay mi vida linda me llora el corazón ¿De qué vale amar? Si ya no me miras bonito ¿De qué vale amar? Si no te llevo al infinito ¿De qué vale amar? ¿De qué vale amar? Si no te llevo al infinito ¿De qué vale amar si no se ama con locura? Así sea difícil Quiero saber lo que callas ¿De qué vale amar? Si ya el amor no es suficiente ¿De qué sirve querer cuando a ti ya no te quieres? Háblame 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 Por favor Y sin embargo Yo te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!